Se realiza primera intervención quirúrgica en Ciudad de la Salud. Paciente de 36 años es intervenido. Fue exitoso lo que se le hizo. Se le cerró el defecto colocándole un parche biológico para evitar que esta mala comunicación de la sangre se desliga dando. Y el paciente está bien, está estable. El trabajo en equipo fue fundamental para el desarrollo de la cirugía. El equipo, cuando estamos en equipo, trabajamos juntos, todo definitivamente que va a salir mucho mejor. La importancia de hacer los casos acá es que paulatinamente vamos a ir trasladando estos casos que tenemos inicialmente en el complejo hospitalario para que a medida que va a pasar el tiempo, esa muera quirúrgica va bajando cuando ya vamos avanzando acá en los quirófanos de la Ciudad de la Salud. Caja de Seguro Social.